¿Qué es la mano blanda? Nos fijamos en metas, casualmente ahorita estamos terminando de evaluar el plan operativo de enero a diciembre, que es el segundo semestre, y el alcalde que continuamente lo repite y recalca, que aquel funcionario, aquella persona que no cumple con su meta, pues tendrá que dar un paso al costado, y eso yo recojo las mismas palabras. ¿Usted tiene una meta como gerente municipal? Lógicamente, la primera meta que nos hemos fijado, ya para el cierre de año, como es sabido, pues se ha entrado prácticamente iniciando la segunda quincena de diciembre, es cumplir con todas las metas que nos fija la PCM, en el sentido del plan de incentivo de gestión municipal, porque eso se retorna, el cumplimiento de metas retorna en transferencia de dinero, que son reinvertidas en los servicios que la municipalidad brinda. Entonces, ese es el primer paso, y luego, a nivel del equilibrio financiero y presupuestario, para ver el tema de los gastos e ingresos que se lleven de manera equilibrada, en el sentido de que no estemos con una carga de deuda, más allá de lo que sabemos y arrastramos, como público se hizo, los embargos ya en nivel de coactivo que nos hemos encontrado, se señaló, si es cuestión de repetirlo o actualizarlo, pues nosotros actualmente estamos solicitando a las áreas competentes en lo que corresponde a esos embargos que nos actualicen la deuda, lamentablemente tenemos que asumir, y además tenemos el tema del descuento ya por las obras por impuestos, que eso nos limita un tanto para el tema de inversiones. Entonces, todo eso, a eso me refiero cuando digo que tenemos que buscar el equilibrio financiero y presupuestario, porque ya con eso, iniciando con esas situaciones, ya iniciada la gestión, pues hemos tenido que lidiar. Finalmente, señor presidente, ¿hay pagos que todavía están pendientes de los trabajadores con cacao o locación? Para nosotros, y recojo las palabras del alcalde, que continuamente nos está haciendo, ellos tienen la prioridad, ellos son los prioritarios, ellos están por encima de las acreencias que tenemos con los proveedores, con los ejecutores, con los ejecutores de obra, yo creo que con fe y siempre pidiendo a Dios, pues creo que sí vamos a cumplir con todos. Estamos esperando un ingreso importante, no tan fuerte, sino en el sentido que nos va a permitir culminar con el pago a locadores. Finalmente, el pago a personales, que es lo más importante, como digo, ayer justamente se hizo una reunión, se solicitó una reunión con todos los funcionarios, en presencia del alcalde, y ya va un 95, 95, que vamos a poder cumplir con todos los locadores. Nuevamente digo, pues ellos son nuestra prioridad, porque ya los demás acreencias pasarán ya como de vengado, porque también se tiene que cumplir, porque también se tiene que honrar las deudas para el próximo año, pero la prioridad son el pago personal, eso sí, estamos bastante seguros que lo vamos a lograr dentro de esta semana, sí, sí.